mexicanos esto es increíble increíble el doctor López Gatell un epidemiólogo de talla internacional tiene colaboradores alrededor del mundo un hombre que lleva más de treinta años en esto y un gobernador cree saber más que un experto un gobernador que ni siquiera debe ser médico no lo es sabe más que alguien que ha dedicado su vida entera a la epidemiología imagínese usted decirle mentiroso le dice mentiroso el gobernador al doctor Hugo Gatell y presenta una serie de evidencias que de verdad porque todo es porque todo este problema el gobernador de Jalisco es el que más han deudado a su estado de todos los gobernadores ya lleva más de diecisiete mil millones en menos de dos años ahorita pidió cinco mil millones y no puede justificar el gasto de las pruebas rápidas señores esta situación que estamos viviendo es nueva aún no se generan los anticuerpos suficientes como para tener una prueba rápida de que existen y se están dando en Estados Unidos por las condiciones que están viviendo sí pero ni siquiera la FDA dice que son cien por ciento garantizadas así como te puede dar resultado positivo igual es un falso positivo o sea el doctor Gatell ya le ha dicho que tiene colaboradores y colaboradores internacionales que hablo con Alemania pero el gobernador de Jalisco sigue creyendo que es mejor que un epidemiólogo vamos a escuchar esto y cómo le responde el doctor Hugo día de ayer en sus redes sociales subsecretario Gatell usted dijo de manera puntual que no había ninguna agencia sanitaria que hubiera avalado pruebas rápidas inmunológicas quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG IgM avalada por la FDA pero si no es suficiente esta respuesta en sentido de que si hay pruebas rápidas inmunológicas avaladas ahí está una de entrada le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares tres cuando menos avaladas por la FDA aquí las tenemos entre ellas la expert que nosotros hemos puesto sobre la mesa como una opción usted dice que estas no son pruebas rápidas pues si una prueba que tarda entre cinco minutos una de ellas y 45 máximos otra de ellas si eso no es rápido pues entonces tenemos un problema de conceptos para mí cinco minutos de una prueba si es una prueba rápida aunque sean pruebas moleculares conocemos no somos expertos yo no soy experto en estos temas pero entiendo perfectamente que hay cuatro tipos de prueba las PCR en tiempo real conocidas como estándar de oro las pruebas rápidas de PCR automatizadas las pruebas rápidas de antígenos y las pruebas rápidas justamente de anticuerpos esto es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa subsecretario Gatell queremos que México quite este bloqueo que hay para poder importar las pruebas rápidas para detectar a los posibles contagios ya escucharon lo que quiere que quiten el bloqueo México no lo ha desbloqueado la COFEPRIS ¿por qué? porque el doctor Gatell dice estas pruebas no son confiables lo que pasa que ya hizo el préstamo al faro y quiere justificarlo para seguir pide y pide que pobre gente de Jalisco ¿eh? esos son generaciones apenas lleva dos años casi dos años el gobernador al faro y ya lleva 17 mil millones ningún otro gobernador ha pedido tanto y estamos hablando de que Jalisco no es el estado más grande ni el que genera de verdad ¿saben qué es pedir 17 mil millones? pobre el siguiente gobernador ¿eh? las arcas vacías vaciadas totalmente al faro dice no soy el presidente mismo lo ha dicho déjenle esto a los expertos alguien que come desayuna y cena con el tema de epidemiología este es el doctor Gatell y sigue terco al faro de que no que se equivoca imagínese usted ponérsela un epidemiólogo al rato le va a decir a Messi que no se juega fútbol como se debe de jugar que él no es futbolista pero así no se juega o le va a decir a Julio César Chávez que él boxeó mal que así no se boxea él no es boxeador pero pero ha visto algunas peleas en la película de Rocky es que yo vi cómo pelea Rocky tú peleas mal o le va a decir a Rihanna o al propio bueno José José ya no era uno de los mejores bueno Luis Miguel le va a decir a Luis Miguel el doctor es perdón este el gobernador Enrique Alfaro que no se canta así que debería de cantar de otra manera él no es cantante pero pero ha leído algunos al faro le pusieron a leer esto cinco minutos pero les puedo asegurar que ni siquiera entiende cómo trabaja una prueba molecular no lo entiende y alguien que sí lo entiende que lo ha estudiado que lo ha magnificado durante décadas porque lo está constante todos los días todos los días Alfaro le va a decir al rato a los mecánicos de la BMW que así no se hacen los autos de la BMW porque ya lo leyó le va a decir a los motociclistas de la Yamaha que están haciendo malas motos porque él vio que las motos no andan así le va a decir a Hollywood que las películas que hacen están mal la fotografía la iluminación le va a decir a los ingenieros automotrices que está mal la combustión interna no debería ser así hay una más eficiente le va a decir a los que construyen los aviones que los aviones no son o sea que no hay manera de que Enrique Alfaro entienda más que el doctor Gatell no hay ninguna manera es ridículo es estúpido es fuera de serie y me enoja es imposible que él sepa más imposible imposible le va a decir a doña chata de la esquina del parque de Santa Lucía que es la mejor haciendo panuchos que están mal hechos que debería echarle un poquito más de masa y menos este aceite por dios por dios que le dijo el doctor Gatelli disculpe que me ponga así pero es que es ridículo la oposición es ridícula vamos a escucharlos como prueba rápida tiene una enorme limitación todas las marcas posibles hasta el momento existentes que detectaría los anticuerpos es decir la reacción del sistema de defensas del cuerpo ante la infección y todavía no se conoce del todo en qué días después de la infección o después de la aparición de los síntomas empiezan a aumentar los distintos tipos de anticuerpos particular unos que se llaman m y otros que se llaman g entonces la prueba no es útil no es útil para distinguir si una si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por covid y es tan mala cualquiera de las marcas que equivale a sacar una moneda aventar un volado y decir águilo sol y lo digo especificamente porque la probabilidad de encontrar el positivo o el negativo es casi 50 por ciento o 50 por ciento entonces evidentemente nadie en su sano juicio y en conocimiento técnico o científico va a pensar en que la prueba es un instrumento útil me refiero a esta segunda clase de pruebas para identificar los casos y tomar decisiones a ver qué dice el doctor gatel en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo es un virus nuevo que ya hay pruebas rápidas sí pero que no tiene eficiencia es como les voy a poner un ejemplo muy práctico y muy fácil cuando empieza cuando sale una consola de videojuegos o una película o un libro te vas a te pito y rápidamente tienen el duplicado estamos hablando de que la película los avengers acaba de salir y a los tres días ya está en te pito tú me puedes garantizar que esa película que acaba de salir en el cine va a estar en hd en te pito y que el libro que acaba de salir está idéntico no la película como sale toda borrosa con las voces de atrás de la gente tirando palomitas gritando porque porque es una película nueva es imposible que salga en hd la película pirata o en 4k con la mejor definición y con el mejor audio porque porque acaba de salir el doctor gatel un experto epidemiólogo que sabe exactamente cómo se llevan los virus y cómo llega a desarrollarse desde tiempos antes de que alfaro pensara de ser político te dice no se puede por esto qué va a saber enrique alfaro de de medicina que le pregunten enrique alfaro así que es un virus y cuántos tipos hay así nada más que lo pregunten sin que sus médicos expertos le pongan a leer que nada más le pregunten así les voy a decir una cosa no va a saber ni qué decir que le pregunten qué diferencia hay entre el virus actual y el a h1n1 y en qué año se dio en qué países y de qué manera evolucionó se va a quedar alfaro no sé saben que si se los va a responder el doctor gatel es como cuando vas con tu compa tu cuate y le dice le dice si quieres que tu auto corra más mira métele esto a quítale aquello y vas con el mecánico y te dicen no le hagas esa estupidez a tu vehículo que va a gastar más gasolina te vas a llevar el motor a aquí le vas a hacer caso al mecánico o a tu compa que vio la película de rápido rápidos y furiosos y cree que porque vio a toretos sumiendo algunos instrumentos ya sabe más métele nitro métele nitro aquí le tendrías más confianza al experto al doctor gatel o al gobernador de jalisco enrique alfaro que ni es médico ni estudió medicina ni sabe qué rayos es un virus ni cómo se desarrolla aquí le creerías más bueno señores esa es la respuesta que estupidez de parte es pero bueno que pasa una excelente tarde yo soy capechan y les invito a ver mis otros vídeos